Voy a pedirles a mis amigos Que me acompañen una canción Quiero cantarle a los cuatro vientos A la que ha roto mi corazón Mientras me acoplo quiero que traigan Tragos de vino, tragos de ron El bajo sexto, la batería, el tolo, loche y el acordeón Porque quiero cantarle a ella la que ha sido Mi gran amor Y es que quiero cantarle a ella con todito Mi corazón Porque quiero cantarle a ella la que ha sido Mi gran amor Y es que quiero cantarle a ella con todito Mi corazón Estuve lejos de mi rebaño y tardé un año para volver Y mis amigos que me acompañan dicen que ya me ha sido fiel Por eso canto con alegría la melodía del guararé Y si no sales pretita linda de aquí de afuera te cantaré Porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Música ¡Gracias! ¡Gracias!